y los datos que tenemos en la provincia registrados por lo menos hasta julio. Carla, ¿cómo estás? Buen día. Ángel y Lodi, te saludamos. Buen día, buen día. Bien, bien. ¿Ustedes cómo están? Bien, bien, bien. Bueno, mejor que estos datos que siempre aparecen y que duelen, seguramente, ¿no? ¿Cuántos casos tenemos registrados en la provincia? Sí, nosotros sacamos justamente ayer nuestro informe provincial que hemos registrado un total de 49 intentos de femicidios en lo que va del año, ¿no es cierto? Y en tan solo este mes hemos registrado 12 intentos de femicidios. Y los tres femicidios, ¿no es cierto?, que ya teníamos registrado, que bueno, eso por lo menos hasta el momento, ¿no es cierto?, lo han aumentado. Estamos viendo una placa para aquellos que nos siguen a través de streaming con los datos que publicaron desde Mumala. ¿Y cómo se distribuyen estos casos a lo largo de la provincia? ¿Hay áreas que tengan mayor incidencia o no? Sí, 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 por supuesto. Todo lo que es zona sur, por ejemplo, y principalmente Pozajas y Garupá, tanto como San Vicente, San Pedro, como en Andresito, son los lugares, ¿no es cierto?, donde han ocurrido más intentos de femicidio. Por ahí acá es importante, ¿no?, poder resaltar esto de que también se da mucho, ¿no?, en la zona del interior de la provincia, donde obviamente es muy preocupante tener estos datos. Si nosotros nos ponemos a hablar, no voy a comparar estadísticamente que es triste, ¿no?, tener que hablar de manera estadísticamente cuando la mujer, de vidas que se han perdido, ¿no?, de vidas que están en peligro, porque cuando hablamos de intentos de femicidios, estamos hablando de vidas que están en peligro y que hay que hacer algo, ¿no es cierto?, por eso siempre aclaramos esto de que necesitamos más Estado, no menos, porque es importante poder tener políticas públicas para poder trabajar y abordar con estas situaciones. Claro. Si hacemos una comparación, ¿no es cierto?, estadísticamente, de lo que son los intentos de femicidio en este último año, el año pasado, el año pasado hemos registrado 98 intentos de femicidio, y este año estamos a 48. Es como que estamos más, como que vamos rumbo al mismo camino, pero no lamentablemente si no hacemos un... si el Estado, ¿no es cierto?, si la provincia no hace un trabajo riguroso, un seguimiento, y la aplicación de todas las herramientas, ¿no es cierto?, que tenemos, y muchas que lamentablemente también nos han recortado, es triste tener que ponernos a analizar y a pensar que estos números, ¿no es cierto?, podrían seguir ascendiendo. Más aún en todo lo que es el interior de la provincia, que realmente nos lleva la atención, porque cuando hablamos de posajes grupas, son ciudades grandes, con mucha población donde no se compara, ¿no es cierto?, al hablar, por ejemplo, de San Vicente o Andresito, que son pueblos mucho más chicos y que hoy están básicamente con el mismo número, ¿no es cierto?, cuando hablamos de las estadísticas que sacamos a través de nuestro informe. Carla, respecto al tema de femicidios, digamos, ¿cuáles son los factores que desencadenan en intentos o femicidios? La verdad que hay mucho, ¿no es cierto?, nosotros por ahí apelamos siempre a esto, al poder difundir, al poder visibilizar, ¿qué es la violencia de género?, partiendo desde la base, ¿no?, poder informar, poder transmitir esta información para que las mismas personas que estén atravesando un círculo de la violencia puedan identificar qué es violencia, y de ahí partimos, ¿no es cierto?, si sabemos qué es violencia, saber qué herramientas tenemos, tanto las organizaciones sociales, las organizaciones feministas, ¿no es cierto?, que trabajamos, que abordamos y acompañamos, también como la población, como los ciudadanos, como los vecinos, las vecinas, no puedan tener esta información. ¿A dónde puedo llamar?, ¿cómo me tienen que recibir?, ¿qué herramientas me van a brindar?, y de ahí todo lo que sigue, ¿no?, cómo tienen que actuar la justicia, cómo tiene que actuar la persona que lo recibe al momento de recibir la denuncia, el poder también, ¿no es cierto?, entender que nosotros fuimos criados, sin incluyo, porque fuimos criados en una sociedad extremadamente machista, donde antiguamente no era normal esto de que el problema de cada casa es un mundo, y que nadie se metía, y que lo que pasaba ahí, quedaba ahí, aunque sepan que había situaciones de violencia, hoy por hoy nuestro trabajo y nuestra pata de trabajo, ¿no?, es esto, poder visibilizar y poder entender que las situaciones de violencia sí existen, y que son situaciones graves, y que aristas hay muchas, ¿no es cierto?, hay muchos factores que hacen a que estas situaciones ocurran, y que hacen también a que muchas veces sean invisibilizadas. En el interior de la provincia, también, esto incluye a Cozaje, a Arupá, por más que sea la zona centro, ¿no?, la zona principal de la provincia, ocurre muchas veces que al momento de denunciar una situación de violencia, no se recibe como tal, con tal seriedad, ¿no?, y con la voluntad de la otra persona, y la responsabilidad, como tiene un personal de la policía, un personal de la fiscalía, de la justicia, en el momento de tener que actuar, ¿no?, partiendo desde el momento uno, que es el realizar la denuncia. Muchas veces que minimizan estas situaciones, ¿no?, y que al ocurrir esto, por supuesto que la otra persona sin la información necesaria, y con el miedo, porque eso es un factor principal, el miedo, el no poder tener el acceso económicamente, ¿no?, porque la violencia tiene muchos factores que hacen a que esta persona que de tal momento volverá al ser ahí dispuesta, ¿no?, para que la violenta ahora con ella lo que quiera, porque también hace que el círculo cada vez sea más pequeño de las personas que estén dispuestas a poder acompañarla y ayudarla. Es muy complejo, ¿no?, y hoy si nos ponemos a hablar en este contexto social, ¿no?, tan complicado, en un contexto donde el gobierno nacional, creo que todos sabemos cómo viene, cómo habla, ¿no?, ¿cierto?, respecto a la violencia, respecto a las mujeres, respecto a las organizaciones feministas, esto de decir que la violencia no existe, de también llevar adelante, ¿no?, el cierre de grandes herramientas, de grandes espacios que hemos conquistado las organizaciones feministas a lo largo de la historia y que también hacen a que hoy por hoy nos contemos con muchas herramientas, como lo fue en su momento el programa Acompañar, por ejemplo, una herramienta que nos ha servido a nosotras como organizaciones para poder, con esto, ¿no?, poder aportar a esta persona que estaba saliendo del círculo de la violencia una estabilidad, enricomigna, ¿no?, durante un tiempo para que esta persona pueda lograr salir de este círculo de violencia y pueda por lo menos, mínimamente, tener este acompañamiento económico que hace que, en cierto sentido, se pueda independizar del violentador y también con esto no poder empoderarse de alguna manera y poder, no sé, hacer un emprendimiento, poder identificar muchas cosas que hoy, por ejemplo, también estamos limitadas porque al no tener esta herramienta es algo que no tenemos cómo acompañar a esa persona para que, bueno, por lo menos económicamente tenga un resguardo. La falta de políticas públicas por ahí también complica, ¿no?, la situación y estos datos que vos contabas, que a pesar de la visibilización todavía, bueno, siguen ocurriendo este tipo de casos. Carla, ¿qué nos podés contar acerca del perfil de las víctimas? Sí, ahí es muy difícil, ¿no?, porque no es que sea un perfil único, sino que, bueno, lamentablemente, siempre, por esto siempre lo charlamos en los talleres, ¿no?, no es que la violencia se presenta en un momento al otro, sino que a otra persona, es interesante poder también hablar del violentador, ¿no?, la otra persona es como que va sabiendo cuál es, o cómo poder relacionarse con una persona que esté vulnerable en algún sentido, ¿no?, para que él pueda ejercer esta violencia. Así que la violencia empieza, no empieza con un paquetazo o con una, no sé, una golpiza o algo así, sino que la violencia siempre comienza de forma verbal, de forma psicológica para poder, ¿no?, al momento de que ocurra, de forma física, la persona esté totalmente vulnerable psicológicamente, que, bueno, después se auto-eche la culpa, de que ya, bueno, que va a cambiar, que todo ese proceso, ¿no? Y ahí, por ahí, si nos ponemos a analizar, es importante esto de poder charlar y que esto, de alguna forma, no llegue a los hogares, porque en muchas ocasiones por ahí lo que podemos ver es que mayormente las personas que son víctimas o los propios víctimas de ellos son personas que han transitado en sus familias, ¿no?, de pequeñas, en sus infancias, muchas situaciones de violencia dentro del hogar. Esto también hace que en algún sentido llegue a naturalizar de que esto es lo que está bien y de lo que, bueno, es aceptable y de que nadie se va a meter, ¿no? Esto también es un factor importante que hace, ¿no?, un poquito de, si, entre comillas, hablamos del perfil, ¿no?, de que son acciones repetitivas. Lamentablemente esto es importante que se traduce no únicamente en la familia, sino que también se puedan hacer temas que se puedan charlar, por ejemplo, a través de todo lo que es la educación sexual integral en las escuelas, que desde las instancias puedan ir identificando que esto no está bueno, o que esto no está bien, para poder aplicarlo en su vida desde la partida de los noviazgos, ¿no? Y de ahí, para su vida adulta y todo, y que también puedan identificar si en sus hogares, o si alguna familia, algún amigo o alguien, si sufre alguna situación de violencia, y que puedan identificar, no, esto no es lo que está bien y no es tampoco lo que quiero para mi vida, ¿no? Esto también son herramientas fundamentales que hay que firmar la ciencia y que la educación sexual integral, que es la ley de ESI, una ley, ¿no?, que en el año 2016 dice que lamentablemente hoy no se aplica, ¿no?, en todas las casas de estudio, que esta ley es una ley que es para escuelas públicas y privadas, sin importar la religión, ¿no?, y que es muy importante que se pueda identificar, ¿no?, que se pueda charlar así con los estudiantes, porque esto es una herramienta de enseñanza para todos, sobre todo para estas nuevas generaciones que estamos educando en algún sentido. Carla, de repente comencé a escucharte un poco mal, pero si vos me escuchás bien, me gustaría que me cuentes acerca, o más allá del trabajo que ustedes están realizando, ¿qué medidas de prevención se implementan desde la provincia, ¿no?, ¿cómo está funcionando aquí en Misiones? Bueno, eso me parece muy interesante y sí te escucho bastante bien. Más allá, ¿no?, de todos los recortes que venía mencionando, en la provincia, lo que podemos ver es que hay un buen trabajo, ¿no?, acá los recortes no han sido afectados directamente cuando hablamos de lo que es la provincia, ¿no?, de las instituciones, de los organismos provinciales que trabajan y que abordan las situaciones de violencia de género. Y es importante, parece algo muy simple, ¿no?, pero es importante poder charlarlo, y ahora que hay muchas personas que escuchan esta entrevista, ¿no?, que puedan saber que las situaciones de violencia se pueden seguir denunciando. Hay que llamar a la 137, por ejemplo, que es una herramienta que tenemos, que viene trabajando y que de ahí no tienen que dar todo este asesoramiento en cuanto a situaciones de violencia de género. Obviamente, a través, ¿no?, de todo lo que es la subsecretaría de relaciones con la comunidad de violencia también, que ofrecen todo lo que es, por ejemplo, el acompañamiento psicológico, tienen muchas herramientas ahí, nos lo trabajamos en articulación con la subse, porque tampoco nosotros tenemos los recursos, ¿no?, como para poder brindarles herramientas, sino que acompañamos y asesoramos a las víctimas, y de ahí vamos articulando con diferentes espacios para poder hacernos este conjunto, cubrir este conjunto de necesidades que tiene la víctima. También siguen existiendo todo lo que es la primetral, todo lo que es el voto antipánico, que son herramientas fundamentales que al momento de denunciar, ¿no?, hay que pedirlas, y estas tienen que darnos dentro de las 48 horas. Eso es lo que está en el marco, ¿no?, tiene que funcionar así. Así que, bueno, también cómo se puede denunciar de forma anónima la situación de violencia. Es importante saber esto, ¿no?, que estamos protegidos por ahí. Si tenemos algún vecino, alguna amiga, alguien que esté sufriendo de alguna situación de violencia, que nosotros tenemos esa herramienta, ¿no?, de poder denunciar de forma anónima. Se puede hacer la denuncia en las 24 horas. Eso sigue funcionando. Involucrarnos de alguna manera, ¿no?, también. ¿Cómo? Involucrarnos de alguna manera, porque a veces decimos, bueno, no, le pasó a Fuliano, estamos en conocimiento y no hacemos nada tampoco. Eso es sumamente importante, el poder involucrarnos como sociedad. El poder tener la información, el poder decir, bueno, sí, puedo hacer una denuncia, o si se le acerca una amiga, decirle, bueno, sí, puedes llamar a la 137, o poder ir a la subsecretaría a preguntar, a la fiscalía, estas herramientas. Parecerían pequeñas, pero al momento de la otra persona lo necesita, que nosotros lo tengamos a mano, es sumamente importante. Nosotros también trabajamos en esta parte, ¿no?, de talleres, que hacemos talleres en la comunidad para que puedan obtener esta información y poder replicar. Eso es lo importante, ¿no? Como decía al principio, partir de saber qué es la violencia de género, y ahí más todas las ramas, ¿no es cierto?, las herramientas que hacer, cómo actuar. Lo importante que es poder involucrarnos como ciudadanos, como parte, ¿no? Así que es sumamente importante poder saber esto. Carla, respecto al tema, a esta cuestión, ¿no?, los hombres se involucran en esta problemática de la violencia de género, y la otra pregunta también referida, ¿la violencia de género se da del hombre a la mujer o también puede ser a la inversa? Y voy por hoy cuando hablamos de hombres, ¿no? Es difícil poder hacer participe a las masculinidades, ¿no es cierto?, en cuanto a esto, ¿no?, al poder tener la información y todo. No digo que sea imposible si participan siempre en minoría, ¿no? Nosotros tenemos la suerte de que por ahí nuestros talleres son abiertos y para toda la comunidad, digamos, entonces no es únicamente para mujeres, sino que hacemos también que puedan participar los hombres para que puedan tener esta información, ¿no?, porque no quita de que, de que esto no quiere decir que todos los hombres sean violentos, ¿no?, eso hay que aclararlo, sino que que podamos tener la información todos. Y cuando hablamos de violencia de género, hablamos exclusivamente de la violencia del hombre hacia la mujer, ¿no? Esto por ahí es algo que lo charlamos siempre y intentamos recalcar que no quiere decir tampoco que la violencia de la mujer hacia el hombre no exista, sino que lamentablemente las mujeres sufrimos... La mayoría, digamos. ...muchas más situaciones de violencia cuando hablamos por el hecho de ser mujer, ¿no? Y cuando hablamos estadísticamente también ocurre lo mismo. Ocurren muchas más situaciones de violencia de hombres hacia mujeres o hacia personas en la comunidad LGBT que de mujeres hacia hombres. Cuando hablamos de femicidios, que también esta ley parte de ahí, ¿no?, de poder identificar y calificar como femicidio y no como homicidio o como antes se decía, ¿no?, esto de pasional y todo esto, sino que identificarlo como femicidio porque es así, ¿no es cierto?, ocurren estas situaciones de violencia que en la última escala lo más grave que ocurre es un femicidio y que lamentablemente muchas veces es por el único hecho de ser mujer, ¿no? Hay que poder... el de hacernos sentirnos menos y, bueno, cuando hablamos de violencia de género es exclusivamente la que ocurre de hombres a mujeres y personas de la comunidad LGBT y que siempre es por esta razón, ¿no?, por la forma de discriminar, por la forma... por el machismo en sí, digamos. Carla, te agradecemos mucho por tu tiempo, que tengas buen día, que sigas muy bien. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio, así que igualmente que tengan un buen día. Y seguimos trabajando. Hasta luego. Hasta luego. Carla Talavera, Coordinadora Provincial de MUMA, Misiones, bueno, con estos datos de femicidios en la provincia de Misiones registrados desde el primero de enero hasta el 31 de julio de 2024. Bueno, datos, bueno, que duelen realmente, ¿no?, porque no son solamente números, sino hablamos de personas. Se registraron 49 intentos de femicidio desde esta fecha que te contaba, primero de enero hasta el 31 de julio de 2024. Y las zonas más afectadas, ella lo decía, son las localidades del interior de la provincia de Misiones. Y, bueno, se sigue trabajando, ¿no?, para visibilizar esta problemática y la invitación también es para que nos podamos involucrar en este tema. 8.56 minutos.